Así es, alrededor de las 8 de la mañana del día de hoy en Pontón Río Negro y Luis Bernet se registró un accidente de tránsito entre dos vehículos, una camioneta Renault Duster conducido por Mabel Sánchez y un Volkswagen Goldtren conducida por Karina Longhi. La mujer que manejaba el Renault Duster sufrió lesiones, manifestaba dolencias en su cabeza, por lo tanto fue trasladada al Hospital Regional Ushuaia previa asistencia que se brindó en el lugar. Por otro lado, también se produjeron diferentes hechos con intervención de la policía durante el fin de semana. Sí, un choque entre un auto y una motocicleta, fue el 8, trabajó la comisaría primera alrededor de las 20.05, fue Magallanes y Onas, ahí un automóvil marca Renault Model Ofluence que venía circulando, conducido por Fernando Maximiliano Herrick de 40 años, el cual se encontraba en compañía de su pareja. Circulaban por la arteria Onas con dirección hacia Magallanes, en momento en que fueron colisionados por un ciclomotor, una motocicleta marca Zanela 110 cm3, que era conducida por el ciudadano Gabriel Gustavo Torres, de 27 años de edad, el cual sufrió lesiones, por lo tanto fue solicitada la presencia de personal sanitario al Hospital Regional Ushuaia, quienes procedieron a realizar las primeras asistencias en el lugar, y luego se determinó la necesidad de que sea trasladado al Hospital Regional para realizar los estudios de mayor complejidad. Y por último, una detención a raíz de una contravención. Sí, en este caso la policía logró detener a un conductor que circulaba alcoholizado a bordo de su vehículo, esto fue a las 18.42 del día 7, en la calle Leandro Alem. Se dio aviso de un vehículo que circulaba de manera zigzagueante por esta arteria, una patrulla policial que se encontraba de recorrida en la zona, logró interceptar a este vehículo en Alem y Onas. Allí acudieron varios móviles policiales, identificaron el rodado marca Cherimo de Lotigo, el cual era conducido por el ciudadano Paz Francisco Inocencio, el cual se encontraba bajo los efectos del alcohol. Se solicitó la presencia de personal de tránsito municipal, quienes realizaron la correspondiente alcoholemia, arrojando resultados positivos. Se elaboraron las correspondientes actas de infracción y fue incautado el vehículo, trasladado al predio municipal y esta persona fue entregada a un familiar que se hizo presente en el lugar y se hizo cargo y responsable de esta persona alcoholizada.